Hola, pues estamos aquí otra vez en GutiGamer, pero ahora vamos a jugar un parkour, un parkour que está algo complicado, en donde tenemos que salir de una tienda, de una tienda comercial en donde la dificultad está en que sus empleados hablan muy raro, miren No se escucha en tu audio, no, por eso se lo estoy traduciendo yo, es el doblaje Bueno, ya empezamos aquí antes, sí, vamos a empezar Sí, hay que saltar Saltando, sin sentido, oído Para evitar la lechita tiradita Se cayó, compañero, mira En plena saltada ¿A quién? A mí A ti Y cuando salte, caí mal Y ya, ahí está, vamos Sí, chiquita, sí Ah, bueno Mira a James Bond Bueno, pues ya Ese James Bond ya es compadre Vamos, Guti Guti, Guti, Guti ¿Estás bien, Sofía? ¿Aquí qué? Aquí no veo nada Por el cloro, Guti El clorito El clorito Porque me despinto Con el clorito Vamos a hablar con este compañero Casi hablan, ¿verdad, Guti? Sí Hablan bien rápido Ay, me caí Bueno, es que quería... Ah, yo también Ah, en el mismo lugar Creo que no le medí bien Ah, mostró Sí, dice que estamos bien noobs Mira, ¿y por aquí qué? Entonces por ahí Ah, sí, cierto Por aquí Ay, chamanta Vamos a ver Aquí Oh, y aquí Vete, Guti Ah, vamos Aquí vete por toda la orillita Sí, sí, sí Bueno, o sea, pegada a la pared Así es, chiquita Guti es pro, Guti ¿Sabes dónde se quedó Sofía? Ah, no, no, es Sofía ¡Ey! ¡Yo también! Me quedé arriba Sí, es Sofía, chiquita No te caes, Guti Mira, aquí corriendo El reto es corriendo de derecho Voy derecho y no me quito 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 ¿Por qué estoy loquito? Loquito Loquito Y aquí es por... Por acá Por acá Dice que tenemos que evitar, ¿qué? ¿Las frutas y verduras? ¿O qué? Ah, sí, cierto Sí, cierto ¡Oh! No pises las verduras, Guti ¡Uy! Los pepinillos Ahí está Ahí está Otro, otro Hay mucha explicación Sí, mucha explicación Bueno, es que pobrecitos Tienen ganas de hacer amigos Por aquí Por aquí, por acá Otro ¿Blo, bla, 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 bla? Eso también También te toca a ti hacer el doblaje Bla, 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 bla Igualito y ahora sigue ya pasamos por McDonald's y ahora sigue Burger King, ay no me digas eso porque luego, copyright comercial Guti taquito me gusta taquito taquito grasosito ay si a mi me gusta taquito quito, quito, quito a mi me gusta chiquita, chiquita, chiquita chiquita a ver, que es esto la lavandería ah, ya I love hobbies hobbies el mono siempre te la dices de mono si, pues oye ha sido más feo te caíste yes yes este es el área de cosméticos le cosmétique de la cabeza bien feo dale chiquita dale dale chiquita dale dale chiquita checkpoint checkpoint vámonos lápiz labiales el rojo mi favorito labial rojo el favorito del único el único huequito que había y me caí por ahí tú puedes Guti vamos Guti apenas ibas a cantar a ver a ver necesito una porra chequete boom bombita chequete boom bombita Guti no no chiquita boom bombito ándale mira Guti ay no mira este es mi preferido ah yo también todos morimos todos todos es lo que yo siempre te he dicho que ni siquiera hemos tocado mira ves mira a ver me parece que estas rayas están muy que onda eso es lo que te digo es lo que te digo eso es lo que te digo ahí lo pasé si se puede vénganse todos para acá vamos aquí por donde es por aquí por acá ah por abajo por abajo creo que aquí no te pasaba nada no puedes pasar todo tranquilo mira eh diversión eh inflables si no es el juego del gorila ya se vamos vamos chiquita vamos 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 ahora ahora y ya cuando nos estemos acostumbrando a que no nos hace nada daño nada la resbaladilla palo ay no aquí ya aquí ya 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 esto es de nervios si mira los juguetes pero que no te toquen guti ay no Ay, no me acordaba Tienes que hacer el doblaje Bla, 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 bla Bla, 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 bla Era por acá, ¿no? Algo así Me hace que sí Sí, me hace que sí Sí Oh, ya, ya Oh Vamos Guti, si puedes ¿Con qué me estoy pegando atrás? ¡Vamos Guti! ¡Sí y puedes! ¡Vamos Guti! ¡Guti, Guti! ¡Ay no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos chiquito! ¡Vamos chiquito! ¡Ay yo solo! ¡Chiquiti Bumbumbita! ¡Chiquiti Bumbumbita! ¡Guti que bonito! ¿Por dónde es aquí chiquita? Por ahí a la... Arriba, a la derecha Vamos Guti, tú puedes... Ahí a tu izquierda Ahí a tu izquierda ¿No? Y a la derecha ¡Uy! ¡Andale! ¿Cómo batalló? Y luego ahí, súbete ¿Qué onda Guti? ¿No ves bien o qué? No, no veo bien Es que se me ponen todas las cajas en la cabeza Me enganche Me enganche Me enganche pa'ca Salimos De la bliche Bla, 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 bla Ándale, la maderita está Sí, pues estoy callada Ah, con razón Yo dije, pues qué le pasó ¿Qué le pasó? ¡Vamos Guti! Sí puedes, sí puedes Despacito, despacito Múbelo Vamos con el... Bla, 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 bla Bla, 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 bla Ay, la carne podrida Tenemos que ir por la carne podrida Ay, qué feo Ay, pensé que no te asustaba nada Sí Ay, chiquitilina Ay, no me tocó ¿Qué? Otra vez Sí, la carne no me tocó Ay Ya llegué Sí, sí, sí Ya llegué Sí, sí, sí Ahí está Ya llegué Ya llegué Ya llegué, chicas ¿Dónde estás, Guti? Hasta acá, hasta Ya voy a acabar ¿A poco ya pasaste las cajas? Sí, ya estoy acá Esperándolos Así o más Ay, no te ves a caer, chiquita Pero no te veo, Guti Echame porras o algo Hola, hola Pues es que yo pensé que ya habías pasado Ay, vete Sí, se puede Sí, se puede Chiquitita Sí, se puede Chiquitita Pachale por acá Chamantita Sí, se puede Dale, dale, dale Tú puedes, tú puedes Ahí va, ahí va Poquito, poquito, poquito Que no le tiemen las piernas Que no le tiemen Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Guti, me pones nerviosa, Guti Bien, bien, ya Mira, mira Tu favorito Ay, cuál Es tu favorito Y esta puerta ¿Dónde va? A ningún lado No, nada El elevador Ay, tenemos que pasar Sin que nos toque lo rojo Sí Ay, la vez pasada Batallaste, Guti Pero yo sé que ahora No vas a batallar No, no voy a batallar Eso espero Los dos Ya cuando vemos Que se muere un Un compañero Antes que nosotros Oh, oh Oh, oh Oh, oh Mira lo inminente Sí Oh, oh No, todavía falta otro ¿No? Sí Ay El elevador El elevador Vénganse, vénganse Ándale Mira, Guti Tu preferido A ver Ah Te veo tirada Fácil Easy Oye Guti En su canal Sí pasa Y en mi canal No pasa No descubras Caramba No descubras Mira Hola Aquí, aquí, aquí Nada Tenemos que bajar Para allá Ah Tenemos que agarrar Ya vamos a acabar ¿No? Sí La parte Vamos Guti Vamos Corre 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 Que flash Niki Ocho cuartos Ooooo Chiquita No te sienten Beleque Ah Ahí ya llegamos Sí Ahí vamos Sí A ver Uno para acá Oye 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 Andale Sofía Baila Oye El baile de Victoria No puede faltar Guti Sí Bueno chicos Este fue el parkour De Sobreviviendo ¿A qué? Al butcher Al Ah no Este no era Este era el El centro comercial Sí El centro comercial El centro comercial Bueno pues Espero Espero que les haya gustado A todos Y nos vemos en el próximo Juego De Roblox Adiós 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 Bye Bye Adiós 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 Adiós